El que manda en el gobierno Quiso ayudar al obrero, lo tuvo siempre en mente Por eso el generoso, los endiña a las referentes Rodrigo Ratón, al final vas a ser tú el que paga el pardo Tú que eras el Robin Hood de los banqueros Pero quitándole a los pobres los dineros Le metieron en un coche, le quitaron la libertad Le trataron como un perro, solo por fraude fiscal A lo mejor robó millones, a lo mejor los llevó a la ruina Pero no le venga en la cárcel, que no ha robado dos gallinas Rodrigo Ratón, al final vas a ser tú el que paga el pardo Tú que nunca robaste con escopeta Tensionan por hacerlo con la tarjeta Vamos ratos a la estafar, que tú blanqueas fenomenal Mueve los brazos, mueve la cadera Llévatelo muerto de cualquier manera Rodrigo Ratón, al final vas a ser tú el que paga el pardo Hay tensión en el bebé y eso se nota Que tienes acojonada cara gaviota Rajoy, Rajoy, what you wanna do? What you wanna do if I come for you?